La carrera no va a ser Los gritos y mexicanos de acuerdo de porcimados La veinte mil para cheques, por aquí para apostar El sangar de las señores Vaya el tente en color al adiós Como recuerdo que el día a tantos caballos vino De calzas venía un morito, a piel venía un palo vino Cumpliendo el niego de teca Rebalderos al árbitro Un mornillo y un oscuro, descalabra hasta los años Segurándote en mi mano, alguien bajo un alazán Tienes aquí al frente Y elegante al cabrera Así que me esperé a hacer el tiempo A veces se gana Y casi siempre me pierda Así se gana Que carrera tan bonita El sandar de mi correr Venía delante al oscuro Va así queriendo volar Sintió muro en delgando Venga el caballo al azar Que carrera tan bonita Esa tarde de mi correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La rojo tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez despió el dedito Me escala el número tres En las lanzas de la sierra Ya los amó al comiencer El dueño de aquel caballo Ya se llevó al azar En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Pa' correr en la sierrita En la ciudad de Chihuahua El solraja le matará A las marcas compañeras Por allí nos solicitan al corrido la seca Gracias, gracias Y gracias a Dios se acabó este año Bueno, como lo pronto a menos de que San Isidro nos parquee un rato pero por lo pronto ya vamos a dejarlo el siguiente coronado para acá de los correos grabados más conocido como La Seca Rúndeleme ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!